XHGC Canal 5, al servicio de la comunidad. Teníamos ayuda para localizar a Víctor Gama Atavera, de 20 años de edad. Se ignora su paradero desde el 28 de mayo del año 2000. Esteban Mendoza Juárez, de 24 años, se ignora su paradero desde el 29 de abril. Va en compañía del menor Víctor Daniel Mendoza Rodríguez. Cristian Vélez Zamudio. Va en compañía de los menores Erika Cecilia y Cristian Daniel Vélez Ávila. Cualquier informe a los teléfonos de Canal 5. Selena Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón.